¿Cómo estuvo la rodilla, Lucho? La verdad que muy bien, contento porque era una de las cosas que me preocupaba, que no tenía que probar. La verdad que contento y bueno, le recatamos un punto muy importante. ¿Estás segurísimo? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? ¿Respaldió todo bien? ¿Reaccionaste bien? ¿Hiciste todos los movimientos? Sí, sí, la verdad que al principio por ahí uno piensa y después ya con el correr de los minutos se olvida. Y bueno, la verdad que en todo momento la sentí bien segura y bueno, creo que la recuperación que hemos hecho ha sido muy buena.